Y en este caso, porque se nos viene en breve nada más, ya el 8 de julio va a comenzar la décima edición del Mundial de Paratletismo en París, Argentina, que presentará una veintena de atletas. Muy importante este compromiso en la capital francesa, más allá de que además será la sede de los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, porque en este caso en particular va a liberar 652 plazas, este Mundial de París libera 652 plazas para los próximos Juegos Paralímpicos del año que viene, desde ya. Y hablando justamente del paratletismo, tenemos en comunicación allí justamente en París a un emblema, no solo de esta disciplina, sino del deporte paralímpico argentino. Hablamos de Hernán Barreto, no sé si ya nos estás escuchando. Hernán. Hola, ¿cómo está todo allá en Argentina? Gabriel y a todo el equipo, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Hernán, y me imagino también lo especial que es para vos, ¿no? Porque este Mundial de París es el décimo Mundial en la historia del paratletismo y es tu quinto Mundial. Es decir, estuviste en la mitad de todos los Mundiales de la historia de este deporte. ¿Cómo lo vivís semejante hecho? Sí, la verdad que, como vos decís, es un gusto, primero, que uno pueda estar nuevamente en un Mundial, una alegría, una satisfacción, porque no se logra todos los días llegar a un Mundial, si bien los Mundiales son cada dos años el atletismo, pero hay que estar en los Mundiales y, bueno, la verdad que para mí es un placer nuevamente representar a mi país y lo que significa, como vos bien decís, previo a un juego paralímpico. Hernán, ¿cuál es la expectativa que tenés en esta participación, esta nueva participación tuya en un Mundial? ¿Qué pensás? ¿Cómo pensás que te va a ir? Mira, uno piensa y, bueno, sueña estar en el podio. Después que se vea o no, ya es otra circunstancia, te tenés que levantar bien ese día, tenés que hacer todas las cosas bien, que las venimos haciendo, pero lo previo ya nosotros más o menos sabemos con quién vamos a pelear, pero obviamente después uno tiene que correr. Sí me imagino estar peleando ahí arriba. Sabemos que el hecho de que nos quedan los rusos a nosotros nos ubica al número 3 y número 2 en el ranking. Si nos fijamos por el ranking, tendríamos que estar ahí arriba, pero después pueden haber sorpresas. Igual si es de hacer podios, es algo que vos sabés, tenés podios, Juegos Olímpicos, Mundiales, Juegos Panamericanos, tus marcas, lo que estás preparando en la previa en función de lo que decías, lo del ranking, te dejan esa tranquilidad por lo que veo. ¿Estás convencido de que es más que viable? Sí, la verdad que hemos hecho una buena gira hace un mes atrás y eso nos da una pauta de que vamos a estar peleando ahí arriba. Pero, como te decía anteriormente, como les decía, esto depende de muchas circunstancias. Si bien uno puede fijarse en las marcas y cómo están los otros rivales de acuerdo al ranking, mayormente uno lo utiliza como estrategia al no mostrar las marcas en el ranking, digamos. Hay deportistas que te tiran una marca de 27 los 200 metros y después se esconden y no van a torneos que no son homologados. Entonces, de esa manera ellos esconden su marca y después vienen a un mundial, a un juego paralímpico, a un panamericano y decían a dónde salió este muchacho. Entonces, mucho no nos fijamos mucho en las marcas, sí en lo que nosotros estamos haciendo y después, obviamente, tratar de hacer un buen torneo y poder estar peleando ahí arriba. Pero sabemos quiénes son los rivales directos y a quién le podemos llegar a pelear. Hablabas, Hernán, de esta gira que igualmente fue muy productiva. Bueno, estuviste en Italia, pero especialmente lo que pasó en Notville, allí en Suiza, donde fuiste campeón en 100 y en 200 y además con la autosuperación, que significa haber hecho la mejor marca personal en 100, porque dos veces batiste tu personal vez en los 100 metros. ¿Estaba en la planificación semejante marca? Porque, bueno, dos veces batirla en un mismo torneo es un logro enorme. La verdad que uno viene entrenando, viene haciendo las cosas bien y después de todo lo que me sucedió el año pasado, haber hecho esa marca, tengamos en cuenta que yo volví después de que tuve problemas familiares, volví seis meses después de eso, o sea, empecé a entrenar nuevamente en enero y haber hecho esa marca para mí significó mucho porque fueron muchos años de sacrificio y, bueno, tuve que cortar por lo que me pasó a nivel familiar y volver y lograr esa marca. Es como que dije, guau, si hubiese entrenado como tenía que entrenar, quizá hubiese mejorado. Pero, bueno, estuve contento por lo que se logró. No cualquiera, con la edad que tengo yo, logra mejorar en menos de 24 horas su mejor marca. O sea, la tiré de un día para el otro y la volví a batir. Pero sí, yo me notaba, uno como deportista se conoce y sabe cuándo está bien y cuándo está pesado, como nosotros le decimos, cuándo está suelto y cuándo está pesado. Sin ir más lejos hoy, cuando hice mi primer entrenamiento le decía a mi profesor, estoy pesado. Y el día de la competencia de Norwich, yo la verdad que me sentía muy bien, me sentía con muchas ganas y eso se notó en la pista. Hernán, recién marcabas el tema de la edad, tenés 32 años. Me acuerdo que para Tokio también hiciste referencia a eso, cuando tenías 30, de estar compitiendo con tipos de menos de 25, 19, 20, y que aún así te sentías competitivo. Digo, ¿cómo lo estás viviendo ahora, con dos años más, justamente? Sabiendo que vas a un Mundial con buenas marcas, sabiendo que todavía le podés pelear a chicos jóvenes y que te sentís bien físicamente. Y para mí el tema de la edad, quizás, hoy me lo siento mucho. Yo siempre digo que para estar en el nivel este tenés que entrenar. Y sí, te tocan que hay chicos de 16, 17, 18 años que ya están casi llegando a tu mismo nivel. Pero bueno, también a veces uno, si bien compensa con la experiencia también. Creo que la experiencia que uno tiene en estos torneos no es la misma que un chico que recién arranca. Ellos por ahí tienen la edad, la edad es más corta, pero la experiencia no es tanta y uno también saca provecho de la experiencia. Pero sí, sé que en algún momento mi legado en el deporte paralímpico va a ser para otro chico. Y bienvenido sea porque eso demuestra la calidad de deportistas que hemos conseguido en Argentina. Y bueno, yo el día que me toque retirar, me voy a ir tranquilo, sabiendo que ya no voy a tener más nada para dar. Pero por ahora, las marcas y los resultados me están acompañando. Y el objetivo final sería con Ronaldo, con llegar a mi cuarto juego y bueno, a eso apuntamos. Después, obviamente, tenemos que pelear y la posibilidad, la primera posibilidad para clasificarla tenemos en este Mundial. Hernán, ¿cuándo corres? ¿Ya tenés el día y horario? Te diría que lo tengo al día, que creo que es el 11, empiezo. Lo siento que es la prueba que más me siento cómodo. Si bien, como decía Gabriel, había mejorado en 100 hace un mes atrás. Pero mi fuerte son los 200 y a eso apuntamos. Poder mejorar en los 200 y hacer una buena carrera y poder meterme ahí para lo que se viene. Que después los Panamericanos, meterme ahí en el podio si es posible. Pero tampoco pienso mucho el día de competencia. Yo ahora trato de disfrutar, de entrenar y después pasar a la etapa donde ya empieza la adrenalina, el nerviosismo. Porque el que, a ver, un deportista que no tiene adrenalina, no tiene nerviosismo, no tiene sangre de deportista. Hernán, te agradecemos mucho que hayas charlado desde París con nosotros para este Deporte B Central. Vamos a estar atentos, no solamente a cuando corras vos, sino a toda la delegación argentina en este World Paralympics Athletics que se viene en estos días. Así que muchas gracias por haber charlado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y dejame mandarle un saludo a toda la argentina y especialmente a mis hijas que la extraño ya. Que nos pudimos ver un poquito, pero bueno, se extrañan. Así que nada, gracias a ustedes.